Ana Trimarco logró iniciar un juicio político contra los magistrados, pero Molina y Piedrabuena presentaron su renuncia para jubilarse. La causa llegó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que en diciembre de 2013 revocó el fallo absolutorio y condenó a 10 de los 13 imputados. La sentencia final se dictó el 8 de abril de 2014 con penas de entre 10 y 22 años de cárcel. El tribunal condenó a José Fernando, Chenga Gómez y Gonzalo Chenguita Gómez, a Daniela Milain y a Andrés Alejandro González, a Carlos Alberto Luna y a Domingo Pascual Andrada, a María Azucena Márquez, a Humberto Juan de Robertis, y a Mariana Natalia Bustos y Cintia Paola Gaitán. Tras el dictado de la condena, los abogados de los condenados presentaron un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema de la Nación revisara la decisión. Debido a ese planteo y ante la ausencia de una sentencia firme, vencidos los plazos de prisión preventiva, los condenados por la desaparición de Marita Verón salieron en libertad.